Crack the Code es un laboratorio de tecnología en donde buscamos alfabetizar digitalmente a las futuras generaciones que enseñamos un currículo progresivo clase a clase de ciencia de la computación a niños y jóvenes de 5 a 18 años. Más del 50% de los empleos del Perú son automatizables y no estamos haciendo nada para preparar a las futuras generaciones para que puedan no solo tener empleos sino ser competitivos a nivel mundial. Hemos tenido mucho éxito porque nuestro currículo combina el dinamismo, la diversión con conceptos académicos. Nuestro primer objetivo es que aprendan y luego que se diviertan en el camino. Nosotros actualmente enseñamos en nuestro laboratorio físico en Miraflores y también estamos creciendo a través de colegios. Actualmente estamos enseñando en cuatro sedes de Innova School y estamos también entrando a varios colegios privados. La mayoría de colegios, yo diría, no tienen un currículo completo de ciencia de la computación. Entonces los colegios han identificado que necesitan ayuda en este lado y nos han invitado a enseñar como talleres extracurriculares y también como electivas adentro del colegio. Utilizamos metodologías muy diferentes para cada grupo de edad. Los niños de 5 a 7, 8 años que están aprendiendo a leer utilizan una plataforma más de flechas, símbolos. Los niños de 8 a 11 años utilizan una plataforma donde ya leen con bloques y luego los más avanzados ya empiezan tipeando, que utilizan una plataforma ya un poco más avanzada en donde ya empiezan a desarrollar cosas desde el comienzo. Para poder crear en el futuro que entiendan también cómo funciona la tecnología, que en vez de ser solo usuarios sean creadores. Y para crear tienen que entender también qué hay detrás de la tecnología. ¡Suscríbete al canal!